Desde la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad venimos adelantando un proceso de reglamentación y de protocolos para la aplicación e implementación del código de policía. Estas nuevas normas nos permitirán a la Administración Distrital tener más herramientas para controlar ciertas conductas que no permitía el código anterior sancionar. El código de policía, lo que he visto en los noticieros, lo que he escuchado en los medios de comunicación, lo que he leído en la prensa. Parece que se refuerzan mucho los temas relacionados con la convivencia, parece que se moderniza mucho el lenguaje y se atiende a las nuevas realidades que han podido surgir. Entonces yo creo que el balance es bueno, siempre es bueno actualizar estos códigos, aunque uno siempre pueda tener sus propuestas de mejora y alguna opinión sobre temas que se han podido quedar pendientes. El positivo que le veo al nuevo código de policía es de pronto que va a poder de pronto ayudar a contribuir un poco más con la cultura ciudadana, que la Policía Nacional de pronto va a tener un poco más de facultades en cuanto a muchas contravenciones que comete la gente en la calle, como botar basura, como maltratar los animales, no respetar las señales de tránsito y pues muchas cosas más que contempla el Código Nacional y que de pronto a veces la policía, digamos, estaba maniatada y no podía tomar decisiones o no podía actuar porque no tenía las facultades o no estaba autorizada. En relación con los acuerdos de La Habana y cómo este código de policía se podría enmarcar en dichos acuerdos, yo encuentro dos puntos relevantes del código. Uno es que el código permite expresamente que los policías funjan de mediadores. Esto es, que los ciudadanos puedan llegar directamente a acuerdos para solucionar sus controversias con la ayuda de un policía mediador. Y el otro aspecto que creo que es importante mencionar en relación con los acuerdos de La Habana es el tema de la protesta social. Resulta que el código de policía solo permite las protestas sociales que busquen un fin legítimo. Podría contravenir un poco lo que se ha acordado hasta el momento en La Habana. Yo siento que el nuevo código puede ayudar, hace mucho énfasis en temas relacionados con convivencia y yo siento que esos temas de convivencia son los que más directamente relacionados pueden estar con los posacuerdos y al final con un concepto más amplio de reconciliación nacional. Los temas que se podrían mejorar, digamos, o adaptar en el código de policía, pues muy concretos para Bogotá. Se habla mucho de convivencia, quizás reforzar mucho el tema de cultura ciudadana. Podría ser una buena línea pegado a lo que ya tiene en las novedades que ya existen en los temas de convivencia. Vuelvo a insistir en la parte rural, porque no es tanto que Bogotá tenga zonas rurales, que las tiene, sino en intentar integrar Bogotá con su entorno rural, pues con la parte medioambiental, con los cerros y demás. Mi propuesta es que los códigos departamentales y distritales podrían abordar este silencio que dio el Código Nacional de Policía en poner criterios específicos de cuándo la policía puede ser actividad de policía. Entonces, por ejemplo, se podría decir que sólo cuando existan motivos fundados de que una persona cometió o va a cometer una infracción, en ese caso la policía se lo podría requisar. Este nuevo Código Policía nos da más herramientas y nos permite a la administración reaccionar oportunamente frente a las conductas que ponen en riesgo la convivencia en Bogotá. ¡Gracias!